Gimnastas del municipio realizaron plantón frente a la alcaldía de Villa del Rosario con el fin de buscar apertura a sus negocios. Bueno, estamos aquí en el Parque de Libertadores y nos encontramos con Charlie, él es el representante de los gimnasios y de los spa que hay en Villa del Rosario. Hace algunos días se hizo una donatón en el polideportivo de San Martín con el fin de buscar recursos para las personas que aglutinan esta asociación de artistas y de personas que trabajan en los spa y en los gimnasios. Hoy se hace una protesta y creo que está haciendo a nivel nacional. Charlie, hablemos de la preocupación de ustedes. Realmente es el tiempo que llevamos sin poder trabajar. Hoy se realiza un plantón a nivel nacional para el civil y al gobierno que nos dejen abrir y que puedan entender que somos una fuente de salud y no de contagio, como dicen. Realmente lo hacemos porque realmente creemos que ya es hora de que nos dejen aperturar y estamos dispuestos a hacerlos durante la fecha que el gobierno nos diga, pero que sea muy pronto. Ya no podemos aguantar más, hay muchas familias que dependen de estos empleos. Bueno, Charlie, vamos a pasar a acomodarlo por acá mejor. Charlie, hemos visto que el transporte público, que los supermercados, que los almacenes de cadena han abierto siempre y cuando cumplan con las recomendaciones que hay del gobierno nacional. Pero en el caso de ustedes, inclusive en el hospital José Cristo Sayun, el servicio de fisioterapia no se está prestando porque dicen y hablan los entendidos del gobierno nacional que porque hay contacto físico. En el caso de ustedes, en alguna de sus oportunidades hay contacto físico, pero la situación es difícil. Pues realmente estamos dispuestos a adaptarnos a todo el protocolo que nos imponga el gobierno. Realmente estamos dispuestos a hacerlo con tal de que nos dejen trabajar, manteniendo la distancia, limpiando las máquinas, fumigando, todo, todo, realmente estamos dispuestos a hacerlos con tal de que nos dejen trabajar. Realmente en días pasados, como tú lo dijiste, hubo un abonatón que gracias a Dios no fue muy bien, pero no es la solución. La solución es que queremos trabajar y exigimos el derecho al trabajo. Sí, es que es muy fácil, a veces se recibe una o dos ayudas, de pronto hasta tres, pero eso no es lo que se busca, lo que se busca es tener oportunidades de producir, de buscar cómo debe ser el sustento. Sí, realmente exigimos el derecho al trabajo. Estamos agradecidos por las personas y por las ayudas, por la ayuda, porque realmente fueron dos meses que totalmente se olvidaron de los gimnasios y no solamente de nuestra área, sino también de muchas áreas más que no se han tenido en cuenta. Y como tú lo dijiste, se aperturaron muchos negocios y realmente a nosotros que somos una fuente de salud, que damos salud, entonces a nosotros no. Entonces realmente no entiendo, no entiendo el gobierno cuando apertura el transporte público, donde se glomera gente, donde no se tiene el control. Y a los gimnasios donde estamos dispuestos a estar dentro del parámetro de todo el control que manda el gobierno y a cumplir con todo eso y no nos dejan abrir. Charly, representante de los gimnasios, nos dio a conocer que recibió buenas noticias. Sí, realmente es una noticia muy, muy buena en este momento. Nos acabamos de enterar, como lo acabas de decir. Y realmente esperemos que en julio pasemos los protocolos y que realmente podamos pronto, pronto empezar a trabajar. Esperamos que realmente eso suceda. Bueno, en el caso de ustedes, siempre hemos escuchado que ustedes están dispuestos a cumplir, a acatar, a hacer receptivos de todas las recomendaciones que se hagan. Bueno, sí, estamos dispuestos a acoplarnos a todo lo que nos exige el gobierno. Como lo he dicho antes, realmente lo que queremos es trabajar, es lo único que se quiere. Y como yo les digo, realmente prestamos un servicio de salud. Entonces tenemos que empezar a cambiar realmente ese concepto de que los gimnasios solamente son centro de recreación o otras cosas que dicen. Y no, realmente un gimnasio es un centro de salud. Pues buenas noticias para usted, dama, para ser caballero, para esas niñas lindas que les gusta mantenerse en forma. A partir del próximo mes, muy seguramente con el permiso que da la Administración Municipal, a través del IMRD, van a poder volver a ingresar a los gimnasios. Entonces, no con la misma libertad que se venía haciendo anteriormente, pero sí guardan unos protocolos, pero de todas maneras va a haber la oportunidad de que se mantengan en forma y ustedes, los dueños y propietarios de los mismos, poder empezar a trabajar como debe ser. Claro que sí, vamos a cumplir paso a paso las exigencias del gobierno. Bueno, primero para prevenir el contagio, para que podamos trabajar realmente qué es lo que se quiere, como he repetido anteriormente. Y pues, no, estamos dispuestos a adaptarnos y realmente, como le acaba de decir él, no se va a contar con la misma libertad, pero esperemos que pronto ya todo esto mejore y todo vuelva a la normalidad. Ya regresamos con el informativo Televilla. Comuníquese con nosotros a través del 315-8386.